hola cómo están bienvenidas al canal y bienvenidos les estoy mostrando estas uñas donde la señora se fue a un lugar a hacerse el servicio de uñas porque yo no estaba trabajando y le aplicaron un color en gel estuve retirando ese anterior trabajo ya que traía mucho material encimado y también traía la uña curva y hay veces que yo recomiendo que si vas a arreglar mucho las uñas es mejor retirarlas para tener un nuevo set y ella pues estaba de acuerdo también entonces le estoy aplicando unas formas esculturales hice unos pequeños cortes en las esquinas de los laterales de la forma para que mone bien en la uña obviamente ya hice la preparación de la uña limpieza retiro de cutícula aplique deshidratador y primer van a ser unas uñas pequeñas el número 3 estructura coffin estoy apretando un poco la forma pueden hacer esto chicas esta forma trae muy buen pegamento pero siempre tienen que cerciorarse que la forma no se vaya abriendo poco a poquito también pueden estar observando que solamente estoy trabajando con el dedo que tengo y no puse forma escultural en los demás dedos es por la razón para tener una mejor agarre como pueden mirar ahí tengo la mano puesta y no me están estorbando las formas esculturales este es un tip si quieres realizarlo de esta manera solamente la uña que vayas haciendo y también no sé si alcanzan a observar que la punta la corte la punta sobrante de la forma escultural la corte para que esa forma no esté tan larga y no me esté estorbando y ahora quiero que observen muy bien chicas mido la uña pongo la forma escultural sin pegarla realizo los dos cortes va a ser donde inicia la uña de ese extremo donde marqué voy a cortar de esta manera volteo la tijerita ya que tiene un lado curvo el cual me sirve para hacer el otro corte y lo voy a hacer de igual manera se los quise dejar en cámara lenta vean como yo hago el corte y de esta manera lo van a hacer para que embone muy bien en la uña y pueda quedar de esta manera más adelante podrán observar cómo es que lo sigo realizando estoy apretando un poquito marcando la curvatura se con las pinzas aunque realmente chicas no me gusta dejar muy pronunciada la curvatura muchas veces de ellas se las quito a menos que mi clienta me lo pida me pida que quiere esa curva bien marcada voy a iniciar poniendo una perla mediana un poco más arriba del borde libre de la uña vean que bajé el pincel bajé el acrílico las chicas que tengan problemas con escurrimiento y que cuando tú estás haciendo la aplicación no se vea de esta manera como lo estoy haciendo que es una manera que no se escurre y con el mismo cuerpecito del pincel voy acomodando el acrílico no estoy barriendo con el pincel ahí con el cuerpo del pincel porque la humedad de la perla me da la facilidad de manejarlo de esta manera de igual manera voy a poner otra perlita mediana también pudieron estar observando que la bajé para quitar humedad casi todo el tiempo chicas yo quito humedad del pincel te van a preguntar por qué si se supone que la humedad de la perla la tienes que agarrar tienes que tener calculado humedeciendo el pincel porque me gusta agarrar perlas grandes entonces yo para poder agarrar una perla más grande el pincel tiene que tener más humedad y entonces como me lo llevo con humedad pero no lo aplico directamente le quito la humedad y sigo teniendo mi perla grande pero con una manera que yo la pueda manejar de otra manera si no la bajo y le quito exceso de humedad se puede escurrir la perla o puedo estar tardando un poco más en la aplicación en esta uña voy a hacerlo un poco diferente voy a agarrar una perla grande la cual casi voy a llevármela hasta cutícula pero sin llegar hasta ese punto ya que estaré colocando otra perla y estoy extendiendo hacia el número deseado que aquí es el número 3 y solamente con el puro cuerpo del pincel el cuerpo del pincel retiene humedad así que me ayuda para manejarlo muy bien hay que cuidar muy bien la zona los puntos de tensión las anclas de tensión porque si no aplicas bien el acrílico en esa zona las uñas se pueden desprender de esa área esto chicas que lo hago ya saben que les explico más o menos que no lo hago tanto para marcar la curvatura c pero si me sirve muchísimo para las anclas de tensión cuando yo pongo la pinza y pincho un poco estoy cerrando esa área ya que no si no cerramos bien esa área y si no tiene el acrílico correctamente como les digo que lo pongan muy bien que no queden partecitas pues por ahí por ese pedacito se pueden partir las uñas les voy a decir que cuando inicié yo ya les había comentado cuando inicié a hacer las formas esculturales tuve ese clase de errores y claro investigando porque no tomé ningún curso solamente investigando y poniéndolo en práctica si se puede decir mirando vídeos de youtube sobre formas esculturales sobre errores sobre todo eso chicas por eso sí es bueno mirar vídeos en youtube si muchas dicen que al hacer uñas no tienes que tomar cursos claro tienes que tomar cursos pero también por tu cuenta tienes que investigar y por tu cuenta tienes que poner muchas cosas en práctica así como lo están haciendo ustedes que se están tomando su tiempo para mirar este vídeo las chicas nuevas que todavía no se han suscrito que esperan para ser parte de este canal de estos vídeos donde ya saben las chicas que me siguen de hace rato que siempre les doy muchos consejos les platico historias les platico historias de de sobrevivencia en las uñas cómo sobrevivir a este mundo porque muchas chicas principiantes se les complica y más o menos me enfoco muchísimo en todas las chicas que van iniciando aprovechando el pequeño espacio les quiero mandar saludos a cada una de ustedes dándoles las gracias por los lindos comentarios por el anterior vídeo donde me puse a chillar la verdad chicas que cuando la verdad que si soy muy sincera muy sincera cuando a veces me pongo a narrar yo en ese vídeo lloré varias veces batallé un poquito en esa parte para poderme calmar y seguir porque yo lo quería terminar lo que pasa ustedes saben que cuando platicamos cosas que nos dolieron es como recordar es vivir recordarlo es vivirlo y así fue como lo sentí y tengo muchas experiencias de esas si yo les platicara son muchísimas y solamente si ustedes me lo piden con la autorización de ustedes yo puedo seguirles platicando en otros vídeos o no necesariamente en este clase de vídeos para no desenfocarnos mucho de lo que es el tema para que ustedes aprendan a las uñas ya que hay que mezclar un poquito sobre las experiencias para que aprendan algo de vida y experiencias sobre las uñas y también para que aprendan la técnica y cómo realizarlas terminé de hacer la uña del dedo pulgar y ahora voy a pasar a limar como ustedes pueden mirar las uñas se ven sencillas porque es sólo un color en cover quiero decirles chicas chequen esta uña del dedo medio ella tiene un problemita no recuerdo exactamente qué fue pero pues tiene su dedo chuequito y aquí van a mirar cómo es que yo coloqué la forma para hacer que esa uña se vea pareja para que la uña le ayude al dedo y se vea totalmente parejita hice lo más posible que se pueda ya lo he realizado en otras veces ya sea con tips con formas esculturales si tú lo vas a hacer con tips dale la contra al dedo que tengan chueco porque también me ha tocado en muchachas en jovencitas que también tienen sus dedos chuecos todas tenemos defectos en las manos unas más gordas otras más la una más gorda que la otra los dedos chuecos y no importa la edad a muchas señoras le da pena decir que tienen alguno de sus deditos así pero yo las consuelo diciéndoles que hasta las jovencitas lo tienen y es verdad porque ciertas chicas que he atendido que trabajan en oficinas las computadoras que están mucho tiempo sentadas y el trabajo es con sus manos se les van enchuecando los dedos terminé de limar laterales y punta les recomiendo que para limar laterales y punta utilicen una lima de grano 100 ahora con el barrilito de grano fino voy a limar sobre la superficie lo puedes hacer con este barrilito el mismo que utilizas para limar la uña natural cuando veas que tus uñas no tienen bordes grandes de acrílico con este mismo también voy a limpiar el área de cutícula no más que a revoluciones más bajas aquí lo estoy haciendo un poquito más altas el vídeo está un poco adelantado y lo estoy pasando de un lado hacia otro sobre la superficie y aquí como pueden ver pues estoy limando también limpiando muy bien el área de cutícula ya esta es la otra mano y con esta misma punta yo lo utilizo mucho para pasarla por la parte de abajo de la punta de la uña para darle el grosor final en esa área ya que como bien dicen las chicas que no saben tiene que tener un grosor como el de una tarjeta de crédito yo en mi gusto en ocasiones dejo un poquito más que lo que viene siendo una tarjeta de crédito pero que no se mire feo que se vea estético y obviamente no recomiendo que lo dejen muy muy gordo ya que he visto muchas fotos de uñas muy bonitas pero que dejan la punta muy gruesa la verdad no se ve estéticamente bien chicas les comento que este diseño ya lo había realizado anteriormente se lo les comenté que lo hice con un pigmento dorado con pigmento espejo dorado y porque no tenía el foil bueno fue que que compré un paquete de foils de en tonos dorados de diferentes porque viene mucho de tendencia este diseño lo volví a hacer y les voy a platicar el error que cometí que se los juro que ya no lo voy a cometer porque el día de hoy realicé otras uñas que también venían con esto y ya me salió y les paso los errores para que ustedes también puedan mirar aquí estoy aplicando gel de transferencia todo esto que ustedes han mirado es unos trazos en gel de transferencia porque voy a aplicar foil pero aquí van a ver lo que pasó y la verdad que yo lo iba a hacer pero no lo vi necesario ustedes saben que en veces el foil es difícil de pegar pero jamás te imaginas que el foil va a pegar sobre un color en gel normal que ni siquiera es pegamento para foil pues esto que fue lo que pasó y vean qué coraje yo ya tenía las líneas marcadas y aquí es donde mi mente voló a mil revoluciones por segundo para pensar se la ponte a pensar qué es lo que vas a hacer ya la ya valió como decimos unas pero siempre buscando la manera de solucionarlo y pues decidí en dejarlo en seguir poniendo el foil a pesar de que se estaba estaba transfiriendo un poco al color en gel pero yo sabía que en el color en gel no se iba a adherir muy bien porque realmente no es para pegar foil entonces decidí ponerlo en todas y luego con una gasita empapada de alcohol limpiar los excesos lo cual fue un poco tardado este diseño yo ya lo tenía casi fin dije ya ya terminé que padre ya 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 no me voy a tardar tanto pero son cosas que pasan chicas hay veces que los diseños se nos hacen se ven sencillos pero a veces se hacen más tardados de lo normal por esta clase de razones y de detalles ya estaba muy contenta yo porque me ha tardado dos horas en lo que viene haciendo le retiré las uñas que ella traía y le realicé unas uñas esculturales y eran las dos horas entonces dije en el diseño no me voy a tardar tanto porque los trazos se me hacen sencillos pero este fue un errorcito chicas y véanme aquí limpiando yo sé que pude limpiarlo antes y evitar esto y aquí les voy a dejar una fotito del diseño que realicé ahora y que si lo hice correctamente y que para su sorpresa se los voy a traer muy pronto viene mucho de moda esto y la verdad me gusta que me pidan cosas así cosas que andan en tendencia ella es la abuela de una clienta y la mamá de esta otro esta foto que les estoy mostrando y la mamá entonces les gustaron mucho estos diseños y ya me mandaron más fotos que quieren más de algo parecido chicas así es como quedaron espero y hayan aprendido algo nuevo y algo para pegar hacer estos trazos que son con foy ya miraron el error ya me van a mirar cómo lo hice también correctamente recuerden suscribirse al canal activar la campanita déjame un lindo comentario suscríbete y nos vemos en el próximo 1 1